Y los reyes de la cumbia neoyorkina Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que perdona por mí Una lágrima que te roda por mí Si tú no quieres amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú no quieres amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón La bebecita Meli Andrade Atlixco Puebla Flavio Marín Quiero ver en tus lindos ojos Sin dos ojos Una lágrima Que te brota por mí Una lágrima Que te brota por mí Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú no quieres amor Te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Los poderosos de la cumbia en Nueva York Quiero ver En tus ojos Somos Una lágrima Que te brota por mí Una lágrima Que te brota por mí Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Amor 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 Gracias.